Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama, tiembla iPad Bueno, tiembla, entiéndeme Le ha salido un rival bastante duro, no solo por esta tablet de Lenovo Sino porque los fabricantes en Android están sacando cada vez más alternativas Para poder competir con seguramente la reina de las tablets, que es el iPad Pro Pues bien, el fabricante Lenovo ha hecho una tablet que te caes de culo Muy tope de gama, ya veremos que no es barata precisamente Lenovo Tab P12 Pro, lo tiene prácticamente todo Venga, vamos allá y vamos a empezar por el apartado estético de esta tablet tope de gama Históricamente, cuando pensábamos en tablets con Android, casi siempre nos venía a la mente el fabricante Samsung El cual, evidentemente, hemos analizado con su nueva generación S8 Te dejamos una tarjetita, pero hoy venimos con el fabricante Lenovo Que la verdad que lo ha hecho francamente bien A nivel estético, es una tablet muy grande de 12.6 pulgadas de pantalla Ya os hablaremos, 565 gramos Y unas dimensiones, como os digo, de tablet generosa De tablet tope de gama y muy grande para poder consumir contenido multimedia Disfrutar de la productividad Ver películas, jugar o lo que quieras Cantos planos y un diseño en un acabado grisáceo Que la verdad que les ha quedado muy bonito Tenemos una doble cámara en la parte trasera Logotipo de Lenovo Y en este caso tenemos diferentes detalles importantes Por una parte, 4 altavoces Ya te hago un spoiler, se escucha francamente bien Y para los métodos de seguridad Por ejemplo, es una tablet Sí, pero tenemos reconocimiento facial Que va bastante ok Y luego tenemos en el botón de desbloqueo Tenemos un lector de huellas Algo que se está poniendo cada vez más de moda En las tablets Samsung tiene, la iPad lo tiene Y en esta Lenovo funciona bien Pero sí que me gustaría Que el botón estuviera un poquito más Que sobresaliera un pelín más En este caso está demasiado integrado en el chasis Es un detalle que puede parecer una tontería Pero me gustaría, repito Que lo tuviéramos de una forma más accesible Luego tenemos un pequeño dock en la parte inferior Para poder conectar un teclado Lamentablemente la gente de Lenovo no nos lo ha enviado Pero tenemos el típico teclado Para poder sacarle todo el partido de la productividad Yo a título personal siempre lo recomiendo Porque creo que lo exprimes mucho más Y le sacas mucho más partido Lo que sí que hemos probado Lógicamente es este lápiz Que tenemos ubicado en la parte trasera Se carga de forma imantada Lo pegamos de forma sencilla Ya te hablaremos para lo que sirve Pero en este caso es un complemento Que no es una novedad Pero que suele ser el matrimonio perfecto Ya os digo, el teclado, el stylus Siempre son muy buenas noticias Si hablamos del hardware y del rendimiento La verdad que quedamos francamente sorprendidos Ya os he dicho No es una tablet barata Ni mucho menos Y es que tiene un hardware que cuando os lo diga Os va a sonar Es un Snapdragon 870 Un procesador que hemos visto en un montón de dispositivos Hay alguna tablet Pero principalmente dispositivos móviles En smartphones Lo importante Que el 870 es un procesador Que a mi me encanta Porque es extremadamente capaz Puede con tareas del día a día Puede con edición de vídeo Y puede evidentemente con el apartado de la jugabilidad De forma sobrada No es el más potente Sinceramente creo que no se necesita Mucha más potencia gráfica El 870 en esta tablet de Lenovo Nos ha dado muy buen resultado Luego tenemos 6 o 8 de RAM De DR5 128 256 UFS 3.1 Si un hardware De un dispositivo de gama media alta De lo que estamos acostumbrados Y llegamos a la batería Y estamos contentos Es una tablet grande Ya os he dicho Más de 12 pulgadas Pero estamos francamente satisfechos Vamos a poder hacer 8 o 9 horas de pantalla De reproducción sin problema 10.000 mAh 30W de carga rápida Que bueno para una tablet Pues oye no está mal del todo Y en este caso tenemos USB C 3.1 De segunda generación Detalle importante en este caso Para la transferencia más rápida De archivos Yo os digo Un hardware conocido Pero que en este caso Le sienta como un guante A la tablet de Lenovo La verdad que han hecho una Sinceramente creo que una buena elección De hardware Que sepáis Hay una versión LTE Por si te la quieres comprar Y necesitas conectividad Fuera de lo habitual Hablemos del apartado del software Y por una parte iremos rápido Y siempre son buenas noticias Porque el fabricante Lenovo No suele tocar prácticamente nada Lo cual siempre nos pone contentos Tenemos Android 11 Eso sí Nos gustaría tener evidentemente La última versión Y es algo que le tiramos de las orejas Ahora bien Como os digo No han tocado prácticamente nada Tenemos un Android prácticamente Sin añadidos Sin nada de bloatware Lo cual siempre agradece La experiencia Es fluida Funciona bien Y no le han metido mucha mano Lo que han hecho Es que tenemos un modo productividad En el cual Vamos a poder utilizar la tablet Con un teclado Con un ratón Al final lo que hace Es como una especie De Dex de Samsung Tenemos una interfaz De escritorio Se cambia un poco La disposición de las aplicaciones La botonera El control de acceso Para poder moverte De una forma más cómoda Repito Si utilizamos teclado Y ratón Otro detalle Que me ha gustado Es la gestión de la multitarea Es obvio Es normal Y no es una novedad Pero en este caso Tenemos la posibilidad En una pantalla tan generosa De poder utilizar Diferentes aplicaciones Lógicamente Tiene todo en sentido del mundo Y sobre todo Donde yo más me quiero detener Es en el apartado del lápiz Tenemos un stylus Que funciona francamente bien La verdad que nos aporta Prácticamente lo mismo Que la mayoría De dispositivos Tenemos un pequeño botón El cual vamos a poder interactuar Para que aparezca Un menú Desde ahí ¿Qué vamos a poder hacer? Tomar notas Hacer una captura de pantalla Hacer una fotografía Y compartir Ese texto Directamente de un PDF Escribir Ya os digo Es una aplicación de notas Muy sencilla Pero que cumple Con lo que promete Yo Si os soy sincero Que tengo la iPad Pro No utilizo prácticamente Nunca el lápiz A mí Creo que la compra Entre el lápiz Y en este caso El teclado Yo me decantaría Por el teclado Pero el stylus Para la parte creativa O para las personas Que quieran escribir A mano alzada Sin lugar a dudas Funciona bien No es el mejor lápiz Que hemos probado Ni mucho menos Pero muy similar A la mayoría De alternativas Que tenemos en el mercado Poco más del software Como os digo Me gusta lo que hace Lenovo Debería salir Con Android 12 Lo corté No quita lo valiente Pero la verdad Que estamos satisfechos Llegamos ya a los apartados Multimedia Y siempre que hablamos De una tablet Hay dos detalles Que siempre le ponemos Mucho énfasis La pantalla y el audio ¿Por qué? Porque la tablet Sirve para muchas cosas Pero principalmente El que se compra una tablet Es porque quiere disfrutar Del contenido De la jugabilidad De las pelis De las series De streaming De Twitch De lo que tú quieras A la máxima calidad Ya lo he dicho antes Me vuelvo a repetir 12,6 pulgadas Un tamaño más grande De lo que estamos acostumbrados Y un tamaño que parece Que se está Más o menos instaurando Como el tamaño Relativamente estándar Cuando hablamos De las tablets top Lo normal Son 10 pulgadas Pero las tablets Y los fabricantes Que quieren sacar Una tablet Con cara y ojos Y que se acerca mucho A los 800.000 euros Suelen tener Este tamaño De diagonal de pantalla Que sin lugar a dudas Es una gozada Porque sí que es verdad Que es muy grande Cuando lo sostienes En la mano Se nota Pero también disfrutas Pues bien Tenemos un panel AMOLED 2K 2560 x 1600 Tenemos 600 nits De brillo Que bueno Para una tablet No está nada mal Es compatible Con HDR10 Plus Y Dolby Vision Ni tenemos lógicamente 120 Hz En la pantalla Me ha gustado mucho Sinceramente No creo que haya Ningún usuario Que se sienta En este caso Decepcionado Repito Cuando hablamos De una tablet El nivel de brillo No es comparado Al de un smartphone Y eso debéis Tenerlo en consideración Los smartphones Tope de gama Tienen 1000 nits 1500 1700 1200 En una tablet Es habitual Que el nivel de brillo Descienda Ahora bien Me han gustado Los ángulos de visión Me ha gustado La interpretación Los 120 Hz Lógicamente Se agradecen Vamos a poder elegir Que tasa de refresco Vamos a poder Implementar A la tablet Y os digo Es una pantalla Para disfrutar De gran formato Y sin lugar a dudas Si para ti es importante Y lo vas a utilizar Para ver pelis Y demás Está francamente bien Y lo que le acompaña También Y a mi me pone contento Porque yo soy un amante De escuchar El audio Directamente En los dispositivos Pues yo cuando veo Una peli Rara vez En mi casa Me pongo los cascos Lo escucho directamente Desde la tablet Entonces para mi Es importante Que se escuche bien Y en este caso La Lenovo Pues lo hace muy bien Cuatro altavoces Dolby Atmos Y en este caso También tenemos En este caso Un audio de tecnología Premium Por parte de Lenovo Que lo han ajustado A nivel de software No me voy a alargar Te vamos a dejar un trailer Pero lo más importante Se escucha alto Se escucha rotundo Y sobre todo En el apartado La jugabilidad Nos da muy buena experiencia Bueno ya estamos aquí de vuelta Y vamos a ir Al apartado Para mi menos importante De una tablet Como son las cámaras Sobre todo Porque suelen ser Bastante justitas Tenemos en la parte posterior Una cámara de 13 megapíxeles Y una angular de 5 Justitos Para una tablet Correcto Y en la parte frontal Tenemos una cámara De 8 megapíxeles En este caso Con detección de presencia Y de rostro Una cámara frontal También justita No es comparable A la de un smartphone Esto suele ser habitual Pero la verdad Que para salir del paso Tenemos una experiencia Bastante correcta Y luego los micrófonos También de la tablet Se comportan bastante bien Sobre todo Porque esto puede Que lo utilices Para hacer videollamadas Para Zoom Para Teams Etcétera Etcétera Poco más No me quiero alargar He metido el turbo Porque creo que es importante No andarse por las ramas ¿Cuánto cuesta esta tablet De Lenovo? 759 euros Es el precio Que tiene esta tablet De Lenovo Que sin lugar a dudas Nos ha gustado mucho Es una tablet Que tiene un buen hardware Es una tablet Que tiene buena batería Que tiene un buen diseño Tiene un sistema operativo Bastante limpio Y que funciona Suficientemente bien Tenemos una buena pantalla Un buen audio Es una muy buena tablet Ahora bien El gran debate Es Nos encontramos Por encima Tablets de Samsung Que puede que en algunos detalles Sean algo mejores También algo más caras Sobre todo por la elección Del panel O si Seguramente por el ecosistema Que nos encontramos Y luego por debajo Tenemos alternativas Más económicas Como la Xiaomi Mi Pad 5 Con el cual Guardan Un hardware Relativamente Parecido Así que en este caso Se crea una intersección Interesante Si que es verdad Que cuando uno se plantea La compra de una tablet Con Android Y sobrepasa Los 500 euros Surgen muchas dudas Porque al final El iPad El iPad Pro El iPad Air Tiene mucho peso En el mundo de las tablets Eso es indudable Sobre todo Cuando estamos delante De una tablet Que vale bastante dinero Esto es un factor diferencial Ahora bien Si alguien me preguntara Oye Carlos Me gusta la tablet de Lenovo He visto el vídeo Y me seduce Es una marca que me gusta Y he visto detalles Que me gustan ¿Me la recomendarías? Adelante Ahora bien Yo en una tablet De alta gama Seguramente me compraría La iPad Pro Pero entiendo perfectamente Que hay usuarios Que quieren una tablet Con Android Por supuesto Porque el sistema operativo Es más abierto Y permite una serie De funciones Que en iOS No están disponibles Si ese es el caso Y te quieres comprar La tablet de Lenovo Adelante Porque no te vas a equivocar Estamos francamente contentos Hacía mucho tiempo Que no comprábamos Una tablet de Lenovo Recuerdo haber probado Las Yoga Hace bastantes años ¿Os acordáis? Aquellas que tienen una peana Con bastante personalidad Y estoy francamente contento De que el fabricante Lenovo Se haya puesto las pilas Y haya sacado un producto Tan redondo Como esto Repito No es barato Ni mucho menos 759 euros Pero sin lugar a dudas Es un buen producto Así que nada familia Ya conocéis lo bueno Lo malo Lo que más Y lo que menos Nos ha gustado De este dispositivo Y ahora nada Permanece muy atento Topes de gama Porque muy pronto Encontrarás Nuevo vídeo Y si nos sigues En redes sociales Un montón de contenido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!